Muy buenas mis queridísimos fantasmitas, yo soy Shadow y vengo para hacer una pequeña introducción antes de que empiece este video Y es que este video es un video resubido, para ser exacto son dos videos que resubí en marzo de 2020 La razón es que en este preciso momento me estoy dando unas pequeñas vacaciones Así que mientras recargo las energías para traer nuevos videos, por favor disfruten el compilado de esta historia que está maravillosa Puede que noten un pequeño cambio en el audio, pero les garantizo que la historia va a estar excelente Vamos a ello Hola a todos mis queridísimos fantasmitas, yo soy Shadow y hoy les veo con divertidas historias y anécdotas Les estoy que pone de cabeza a todo internet, así es, 4chan.org, el único lugar donde todos somos Hackerman Bueno chicos, aquí tengo una historia un poco larga que sé que les gustará especialmente a las personas que han hecho pasantías en empresas relacionadas al área de computación y al departamento de sistema La historia va de un anón que hace precisamente eso, y nos cuenta su experiencia Un gran agradecimiento al usuario Carlos Joana por traducirlo y enviármelo Pero antes, ¿estás triste? ¿No tienes amigos? ¿Eres una persona de la generación Z que aún no ha logrado socializar y mantener vínculos sociales estables ni emocionales con un posible compañero? ¡Ajajaja! Entonces hoy es tu día de suerte Hay un hermoso lugar mágico donde puedes conocer a gente con tus mismos intereses personales Por más normales, extraños o psicóticos que sean Y amigo, o amigo, ese es Project Z Esta es una aplicación para móviles extremadamente genial Hecha para gente de la generación Z y de cualquier otra generación Para que encuentren fácilmente gente con sus mismos intereses Registarte es fácil Pincha en el enlace bien sexy aquí abajo en la descripción Y utiliza el super mega increíble código Shadow cuando abras la aplicación Una vez utilizado tu increíble código Shadow Puedes ingresar y crearte una cuenta con tu correo y contaseña Con esto además puedes configurar tu perfil como tú quieras Incluso utilizando GIF animados y programado con la variedad de intereses personales que tú quieras Lo mejor de todo es que dentro de la aplicación Además de un montón de comunidades dedicadas a compartir imágenes Videojuegos, anime y fandom muy específicos Si quieres conocer a alguien nuevo solo tienes que darle a Meet Y de pronto basado en tus intereses se te mostrará alguien que podría ser tu nuevo amigo Si esa persona no te convence puedes seguir intentándolo un número fijo de veces al día Hasta encontrar a alguien que podría llegar a ser tu nuevo mejor amigo por internet Cansado de ojear los grupos y expandir tu círculo de amigos También existen salas de chat donde la gente puede hablar llamadas conjuntas dentro del mismo grupo O incluso tiene una función exclusiva para hacer roleplay de forma fácil e increíble Además tenemos aquí una opción muy interesante llamada Screen Room En el que básicamente puedes tomar cualquier video de YouTube y reproducirlo en el chat Para que todos los participantes puedan verlo contigo Desde películas, series, canciones de K-pop o lo que tú quieras La verdad es que se me hizo una de las funciones más interesantes de toda la aplicación Entonces digo, ¿qué estás esperando? ¿Para qué quieres estar en una reunión en el mundo real con un montón de desconocidos Que no comparten ninguno de tus intereses Y que solo están juntos por valores humanos cuando puedes descargar una aplicación excelente Con la que socializar con gente con tus mismos intereses? Y si tienes suerte y viven cerca el uno o el otro Puedan conocerse, ser los mejores amigos e incluso puedes encontrar al amor de tu vida Las posibilidades son prácticamente infinitas con Project Z Ya lo saben amigos, link bien sexy en la descripción y código yao para registrarte Ahora sí, continuamos con el video Fui contratado por mi padre para hacer un poco de trabajo de informática Además de para jugar Esta es mi historia en mi trabajo de informático Ser yo en el primer día Una mujer me pregunta si puedo instalar la última versión de Adobe Reader Joder, sí, lo tengo Descargo como Dios Wow, eres como un experto en ordenadores Bueno, ya sabes El sistema me pide que introduzca las credenciales de administrador Se me olvidaron cuáles eran las credenciales Intento admin password Loop.jpg Inventar excusa Ahm, ahm Oh mierda Le está pasando algo al servidor Enseguida vuelvo 3 meses después Aún no tiene Adobe Reader Segundo día Un tío enfadado está en el teléfono preguntándome sobre un programa raro casero No tengo idea de qué está diciendo Hay una pausa Está esperando la respuesta ¿Has intentado apagarlo y encenderlo de nuevo? ¿Cómo reiniciarlo? Espera un segundo Joder Funcionó Tercer día Chica buenorra se me acerca con problemas con el portátil Es un 9-10 Todo un tigre Estar totalmente filteando conmigo Me dice que necesita que actualice algo Solo puedo ver sus tetas Su portátil huele a fresa Le descargo a Adobe Reader y se lo devuelvo Cuarto día Descubro como apagar los servidores Cuando la gente empieza a pedir ayuda Me meto en la sala de servidores Apago los servidores Salgo como si nada Y empiezo a descargar Adobe Reader Al rato La gente empieza a gritar El internet se ha caído El internet se ha caído Yo les digo Estoy en ello Vuelvo a la sala de ordenadores Me la paso jugando Hotline Miami Durante un par de horas ahí atrás Enciendo a los servidores de nuevo Cuando el día empieza a acabar Salgo de la sala de servidores Levanto una ceja Lo conseguí La gente está cantando alabanza hacia mí Diciendo que les he salvado el día En realidad tan solo estaba salvando a mi novia En Hotline Miami Quinto día Me acerco a la tigresa En la máquina de café O sea La chica que estaba buena Le pregunto como van las cosas Algo bastante general Al instante Piensa que estoy hablando desde abajo Empieza a decirme todo lo mal Que va en su ordenador No me ve como un ser humano Me ve tan solo como un informador Le digo que me deje su portátil Lo hace Le actualizo a Internet Explorer Descarga Adobe Reader Reinicio la máquina Todo va perfecto Se lo devuelvo Me arreglo el pelo Compruebo mi aliento Actuado como si lo hubiera salvado el día Ella está en su oficina Al teléfono Me señala que le deje el portátil en su mesa Lo hago Como deteniéndome ¿Eso es todo? Me marcho La escucho decir Oh Solo era el informático Eso es todo lo que soy ahora Sexto día Esto es realmente aburrido Decido descargar un emulador de Game Boy Y jugar Pokémon Los filtros web lo bloquean Así que quito todo No lo quito de la lista negra Sino que quito todos los filtros Consejo llegar a la web del emulador Pero ahora tengo que apagar el antivirus Puso las creencias de administrador Que ahora tengo en mi poder Acabo desconectando todo el antivirus De los servidores Dejando a todos sin antivirus Descargo mi emulador Y mi ROM Me pongo a jugar Un tío se me acerca a la oficina Creo que tengo un virus Yo Tengo que ataparlos a todos Tengo que enfrentarme a Misty Mientras la oficina está en llamas Por culpa de los virus Séptimo día El mismo tío que me gritaba el segundo día Me vuelve a gritar No se puede conectar remotamente Y estoy a punto de irme a casa Prueba apagarlo y encenderlo de nuevo Y me vuelves a llamar Me vuelvo a casa Octavo día El tío del séptimo día Me vuelve a llamar Está enfadado Me dice que perdió un cliente por mi estupidez Estas cosas pasan tío He perdido ante el Tien Roque Como hace 10 minutos ¿De qué coño estás hablando? Noveno día Una de las impresoras no tiene tóner Un tío gordo me dice que lo cambie Tío Stoner ¿No puedes cambiarlo tú? Estoy trabajando con un enorme problema con los servidores En realidad estaba descargando Steam Te llevará un segundo Dios tengo muchas cosas importantes que hacer Para eso estás aquí Suspiro y lo hago No tengo idea de cómo abrir el compartimiento del cartucho Empiezo a golpearlo como lo hacen en Soullanders Le digo al pobre deficiente mental de la sala de correos Que tengo una tarea especial para él Tiene que encontrar el hueón mágico En el pecho de Hewlett y Parkar Me vuelvo a mis temas de servidores Media hora después El tío gordo vuelve a mi oficina ¿Qué coño le has hecho a la impresora? Le cambié el tóner Empieza a agitar la cabeza Y a murmurar Vamos para allá El tío de los correos Atascó el cartucho Y de hecho está trancando ahí Con la mitad hacia afuera Ni siquiera se puede cerrar la impresora También hay impresiones de manos en negro Por toda la impresora Puedo sentir como el tío me juzga Así que reacciono Parece que probablemente Es un tema de redes La impresora estoy inutilizada durante un mes Antes de que descubran que tenemos un tío Para la impresora Listo para llamar en cualquier momento Día 10 Tengo que poner un proyector En la sala de juntas No puedo encontrar un cable de HDMI A Thunderbolt para engancharlo Y soy demasiado gandul Como para ir a la tienda Ni siquiera tengo tarjeta corporativa Le digo a la gente que necesita el proyector Que hay un problema de compatibilidad Con los MacBooks Usan un Dell Book en su lugar Los archivos del Mac no funcionan en el Dell Book Me llaman a la mitad de la reunión Todos estos empresarios Me miran mientras le doy a directorios al azar Lo más rápido posible para parecer un pro Descargo Adobe Reader Doble clic en los archivos Funciona Gracias Anon Me has salvado Día 12 El ordenador de alguien se crashó Reconfigura el ordenador Recuerdo algo sobre perfiles almacenados en red Vuelvo a la sala de servidores Busco el rat de servidores como un idiota Y trato de pensar como demonios funciona esto Le digo al tío que los datos se han perdido Y que no puedo hacer nada Pepe Pero Mi proyecto Tengo que presentarlo este viernes Tío se ha ido Desapareció Me tiro jugando sin teme par el resto del día Día 13 Llevo una hora tarde al trabajo La oficina entera está patas arriba Calle de Roma.jpg Estoy aquí Me voy a mi oficina Y busco el correo Hay un montón de correos como Eh Hay como algún problema en el servidor Y no puedo iniciar sesión ¿Alguna idea de por qué el sitio está caído? El servidor de hecho se ha caído Adobe Reader no puede salvarme Tan solo ve ahí Y haz lo que hiciste la otra vez Todo el mundo piensa que es fácil de arreglar Estoy literalmente temblando en la sala de servidores Porque no sé qué hacer Me echo la siesta en la sala de servidores todo el día La gente está tan cabreadada Que puede escucharlos golpeando la puerta Nos hemos pasado del plazo Me largo a las 18.30 El director de finanzas me ve en el parque Ha estado todo el día en una reunión Y no sabe nada de mis problemas ¿Todavía estás aquí? Esa es la actitud que me gusta ver Día 14 Los servidores aún están caídos Mi padre empieza a hacer preguntas Todos están cabreados Me tomo un almuerzo temprano Escuché en el restaurante a un tipo cerca Sobre conseguir un nuevo modem para la oficina Helmari.jpg Les saludo Eh, perdona por interrumpir tu almuerzo Pero... ¿Puede que tú seas informático? Antes de que alguno de ellos Empiece a soltarme la bronca Sobre cómo demonios me atrevo Me responden Yo también soy informático Les enseño mi mano que me arañé Arrastrando cables por el suelo La mira Pregunto ¿Qué harías tú si tu servidor Estás completamente jodido? ¿Has intentado reiniciarlo? Vuelvo y reinicio la máquina física ¡Jodido! ¡Funcionó! Día número 17 Una buena anciana que suele hablar de deporte Me dice que su teclado es basura Es la persona más vieja de la oficina desde lejos Vieja con el polvo Le digo que tengo justo lo que necesita Vuelve y desempaqueta un teclado completamente nuevo para programadores Se lo doy a la anciana ¡Eres un chico tan bueno! Me agacho ortopédicamente para poner su nuevo teclado Me levanto y me quito el polvo de los pantalones La anciana parece que va a tener un infarto Miro la pantalla Estás completamente negra Me vuelvo a agachar Y pulso el botón de encendido Acaba de perder 3 horas de trabajo 3 horas de esa anciana que nunca van a volver Día 20 Me paso el día limpiando la sala de servidores La dejo todo bonita Empieza a conectar y desconectar cables de red Quieran o no para dejar los ordenadores por colores La gente empieza a perder los papeles Están desconectándose aleatoriamente Les digo que hay un problema con nuestro proveedor de internet Me aseguro de decir ISP Porque he aprendido a hablar en SIG Sin importar lo común es que sea Te hace sonar más técnico Al final del día El rat de servidores está todo guapo Por desgracia no mapeé nada Y un par de personas no podían conectarse Por supuesto no estaban conectados a nada Les digo que el ISP Lo tendré arreglado lo más pronto posible Y me vuelvo a casa Día 21 Ahora que la sala de servidores está limpia Empieza a dejar toda la caja de pruebas En la parte de atrás 8 máquinas en total conectadas en red Intento juntar todos los monitores Que se ven en los hilos molones Ya sabes Esos de carreras Me doy cuenta de que son monitores viejísimos Y que no puedes hacer eso Entonces me llega la idea de minar bitcoins Con estas cajas Lo monto para la primera mitad del día Después de comer estoy minando Terriblemente Pero minando La gente se empieza a quejar del lag en el servidor Culpo del lag a las olimpiadas Sugiero que en realidad Toda la oficina debe estar viendo el streaming Baneo las olimpiadas en el filtro web La oficina está dividida Y puedo verlo en mi correo entre La gente que está cabreada por no poder ver las olimpiadas Y los brutos que piensan que solo hay trabajo Y nada de diversión en el trabajo Oficialmente He conseguido algo de poder Esa gente me respeta por haber cortado las olimpiadas Él es un trabajador de verdad Día 22 Es un cumpleaños Todos los meses en la oficina celebran algún cumpleaños Cojo la tarta Monto una Nintendo 64 en la sala de junta Desafío a la gente en GoldenEye Sigo diciendo Eh, tan solo estoy tomando 5 minutos de descanso por algo de pastel ¿Una partida rápida? Les pego una buena acojonante a todos y cada uno de ellos Me doy cuenta de que no he hecho nada en todo el día Excepto jugar y comer tarta Y nadie se ha dado cuenta Día 23 La tigresa me llama Dice que tiene problemas para acceder a una aplicación esencial Para un cliente en su iPad Me dice su nombre No tengo idea de cuál es Pero me aseguro de sonar listo Le pregunto si está usando wifi o TG ¿Cómo lo compruebo? Olvídalo Deja que lo compruebe desde mi sistema central Googleo la aplicación Pero no sale nada Le pregunto a otro de los comerciales Oh, solo es un infógrafo de nuestra página web Le digo a la tigresa buenorra que venga a mi oficina Porque va a requerir cambios duros Conduce durante 2 horas para venir a mi oficina Para que abra Safari Y le deje un marcador en su página de inicio del iPad Día 24 La gente escuchó de la organizadora de 45 años que hago trabajos en casa Un montón de idiotas empiezan a traerme sus ordenadores, teléfonos y cualquier cosa técnica para lo que necesiten arreglos Les digo que solo lo hago fuera del trabajo Que cobro 20 dólares por cosas pequeñas y 50 dólares por cosas grandes La mayoría arreglos pequeños Actualizaciones de Windows o reinstalar Adobe Reader lo arregla Por entonces llega El portátil del infierno Este tío indio gordo me da su portátil en una bolsa de plástico No es una bolsa para portátil sino una de plástico ¿Qué le pasa? Dímelo tú genio Lo inicio y está preguntando por algo sobre cita en Restore o algo así Solo le digo siguiente y ok Lo arregla Pero ahora dice que tengo que cargar ese HKDIS Entonces yo que tiene que ser algo del lector de discos Lo abro Hay una jodida capa de migas de pan en el teclado Agito la máquina a un lado Carga perfectamente Resulta que el hombre está usando el teclado como una bandeja para sus rosquillas de desayuno Malditos portátiles tostadoras Día 25 Aunque soy una mierda de informático Un tío piensa que porque soy informático soy un super técnico Me pregunté cuál es mi navegador favorito Eh... Google Ultron ¿Es como Chrome? Pues claro, a eso me refiero Sí, pero mucho mejor Es lo que usa la NASA Mola Genial ¿Podrías descargármelo? Claro No te preocupes Estoy literalmente temblando con el ratón tan rápido que no podía ver el cursor Entonces presioné las teclas control hasta suprimir Para ir al administrador de tarea Ahí tienes Ya está Parece Google Chrome Pero en realidad es Ultron y nadie se dará cuenta Aún hoy en día Sigue pensando que estoy usando Google Ultron Día número 26 Una mujer me llama Solo te llevará un segundo Es super simple Mierda Me pide que le conecte a una nueva impresora Se levanta y deja que me siente Se me olvidó que mañana ir a impresoras en red Ella y su amiga están hablando justo encima de mi hombro Mientras miran la pantalla ¿Va a llevarte mucho tiempo? Monta una farsa haciendo como que estoy pensando Mientras miro la pantalla con una mano en mi temple Ah no Tengo un plazo Va a llevar ¿Pero qué coja? Ambas mujeres se quedan perplejas Hay un virus en este ordenador Entonces me largo corriendo Haciendo como que estoy cabreado Crisis abordada Día 27 Aprendo sobre las herramientas de acceso remoto Que usa toda la oficina Se me ocurre gastarle una broma a la anciana de antes Muevo su cursor aleatoriamente durante un par de horas Lucha para hacer las cosas más básicas Viene y me pide un nuevo ratón Por supuesto se lo conecto y me voy Vuelvo a la herramienta remota El ratón se mueve de nuevo Abre Word Empiezo a escribir Hola Sin respuesta Hola Hola ¿Quién eres? Es la muerte Carita triste Día número 28 Un tío me pide que le graba una copia en un DVD Para una presentación Joder, sí Eso sí sé hacerlo Se lo copio Vuelvo a su oficina Mientras tengo con orgullo el DVD en alto Una mujer puede detenerme Eh, ¿podías? Ahora no Tengo temas de informática que atender Le doy al hombre el DVD copiado Esta puede ser una de las primeras cosas que he hecho bien aquí Hay una lágrima en mi ojo Tan orgulloso de lo lejos que he llegado Soy un auténtico informático Cinco minutos después Recibo una llamada Eh, sí No hay nada en el DVD Día número 29 Le doy a un nuevo contratado Un nuevo portátil No tengo ni una sola configuración bien Se me olvidó ponerle O-Log Sin preocupaciones Lo hizo él mismo Excelente Me pide que le meta las credenciales de administrador Para que pueda descargar una herramienta de redes sociales Claro Metí mal como tres veces las credenciales de administrador Y ahora estoy fuera Tengo que desbloquearlo desde mi ordenador No sé cómo Pero aún así vuelvo porque me dejé mi Game Boy en la oficina Empiezo a charlar Así que ¿A qué universidad fuiste para ser informático? Intento conectarme de nuevo a la cuenta de administrador Aún sigo fuera Sí ¿Sabes qué? Creo que esta extensión es un virus Así que no quiero esta mierda en mi red Día 30 Aquí es cuando la mierda que he hecho Comienza a conocerse Como sabes Coloqué una mina de bitcoins En la sala de servidores Y me he estado consumiendo Todo el ancho de banda Las redes apenas funcionaron Y ahora Gracias a mi netitud de culpar a los virus La gente empieza a sospechar Que la red entera Está siendo atacada Por un grupo de hackers rebeldes Después de la comida Me enviaron a una reunión Con todos los ejecutivos Se acabó la fiesta Como sabes Hemos estado experimentando Algunos problemas con nuestra red Estoy jodido Desde lag hasta los virus Muy jodido Queremos que inicias una investigación Y descubras quién lo está haciendo Y por qué Rolp Soy el jodido poli sucio en el cuerpo Con la tarea de buscar al poli sucio Soy la jodida ley Día 31 Le digo a la gente que estoy calibrando los servidores Es como poner polvo para huellas datilares Nadie tiene ni idea Le enseño a este joven con barba Como usar una aplicación web Se lo pongo como favorito Y lo dejo en la barra de herramientas Me fijo en su favorito Ama de casa Culo de putas en pijama Mexicana en autobús Pasa el ratón por cada una de ellas Mientras lo lee en voz alta Se empieza a acojonar Me suplica que no se lo diga a nadie ¿Y por qué debería? Te pagaré el almuerzo Me llevé como 10 nobles Día 32 Por alguna razón la oficina al completo Tiene que rellenar un cacha Cada vez que googlean algo No tengo ni idea de por qué El tío de Google Ultron Pregunta si tiene que ver con el virus Y si debería ser un backup de sus datos Primero Haz un simple backup de tus datos Se queda pasmado ante mi conocimiento técnico Segundo Por razones de seguridad Hay robots en activo Se sigue pasmando de nuevo Pues mi palabra es ley Día 33 El tío de Ultron Empieza a hablar a todos De Google Ultron Ahora toda la puta oficina Me envía una incidencia Pidiendo que se los instale Unos pocos competentes Están preguntando ¿Qué cojones es eso? Les doy de largas Hasta que se van Tengo que traerme el Tengo que tirarme el día De ordenador en ordenador Pretendiendo que instalo Google Ultron Literalmente empleo T 4 horas Pretendiendo descargar un programa Que usa la NASA Una chica me pregunta Si es legal ¿Eres policía? Me reporta recursos humanos Por comportamiento criminal Les he explicado a recursos humanos Que es Google Ultron Recursos humanos cree que es real Recursos humanos piensa que la NASA lo usa Recursos humanos le dice a la tía Que deje de interferir Con temas tecnológicos importantes Porque la tía no sabe nada Sobre informática como yo No sabe nada informática como yo Día 34 He estado jugando todo el día Portal 2 en mi oficina Apenas me han llegado quejas Apenas he tenido que actualizar Adobe Reader O Adobe Flash En todo el día Algo no va bien Nadie ha dicho una mierda Sobre ello Asomó la cabeza Fuera de mi oficina Todos tienen la cabeza agachada Y solo están escribiendo Empieza a preocuparme Le pregunta a alguien Como le va a sus ordenadores Genial Desde que descargaste Google Ultron Mi ordenador está volando ¿Pero qué colones? Empieza a hacer una búsqueda rápida De Google Chrome Se supone que automáticamente Descarga la última versión De Adobe Oh my fucking god Si no tengo el jodido Adobe Reader Estoy sin trabajo Mando un correo masivo Atentamente No abráis Google Ultron Lo han hackeado Me paso el día Desinstalando Y convirtieron en Internet Explorer El navegador por defecto Día 35 La gente se está poniendo Cancinas con lo del Hacker Virus Se preguntan ¿Por qué no ha arreglado El tema aún? Algunos creen Que no es un grupo De hacktivistas Como les he estado sugiriendo No estamos tratando Con aficionados por aquí Se trata de lo mejor Y por eso Necesito actualizar Tu antivirus Tan solo para asustar A la gente Enciende el ordenador De una persona Que está enferma Y posicionar En una de las zonas Más grandes Apago los monitores Pongo los autobuses Al máximo Entonces vuelvo a la oficina Y me conecto remotamente Pongo Despiértame antes De que te vayas De Jitterbug En intervalos De 3 segundos A lo largo del día Eventualmente La gente se pasa Por mi oficina Para informarme de ello Me quedo pasmado Es peor De lo que pensaba ¿Qué? ¿De qué se trata? Es Jitterbug Uno de los mejores Grupos de hackers Del mundo Nunca he oído Hablar de ellos Por eso Son los mejores Guía 36 Comprueba mis mensajes Han llamado A la policía local ¿Qué? Tienen que hablar Conmigo Pues soy el informático Sobre algunos hackeos En nuestra organización Borro el mensaje La tigresa La tigresa viene a mi oficina Me pide si puedo ajustar Su fondo de escritorio Para que cambie cada minuto Claro Voy allá con ella Me dice que se está divorciando Oh Dice que de hecho Está empezando a tener citas de nuevo Y es muy extraño Que se joda ¿Quieres que nos tomemos una cerveza Algún día después del trabajo? Se ríe ¿Qué? Es decir ¿Por qué no? ¿Bromeas? ¿No? Eres el informático Mis ojos se pierden Mientras veo que Adobe Sale con el lector Que tiene una nueva actualización Solo voy a descargar Guía número 37 Me siento hecho mierda La tigresa le dijo A sus amigos comerciales Sobre cómo traté de salir con ella La gente se ríe a mis balas Voy a escuchar los susurros Euu Ja 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 Informático Euu Tan solo quiero abrir un ordenador Y tirarme al ventilador de la CPU Uno de los comerciantes que suele llamar Pasa por mi oficina Mi portátil no funciona Me acerco a su mesa con él Pulso el botón de apagado para reiniciarlo No digo nada y me largo Si eso es todo lo que haces ¿Para qué te necesitamos? Me giro ¿Qué? Si todo lo que haces es reiniciar mi ordenador ¿Para qué te estamos pagando? Yo puedo reiniciar mi maldito ordenador Sonrió ¿Alguna vez has reparado un servidor por aquí? ¿Tienes idea de lo difícil que es hacer que funcione? ¿Recuerdas cuando estuvimos caídos por un día y medio? Agita la cabeza Eso es lo que pensaba Y por supuesto Solo los reinicié LOL Día número 39 Un investigador viene a mi oficina Los ejecutivos se preocuparon de que tenían mucho que perder Querían traer a un profesional Estoy jodido Le enseño la oficina No deja de preguntar por la sala de servidores Y esta es Karol Una rebelde ¿A que si Karol? Trato de hacer todo lo que puedo para rechazarlo Vamos a la sala de servidores Te noto lo bonito que están puestos los cables Pienso coger un monitor Y aplastarle el cráneo mientras huyo a México No puedo No soy un monstruo Soy un informático El tío va al servidor Me pide los datos de acceso Intuyo que se acabó la fiesta Se los doy Se lo guía Abre Internet Explorer Me mira por encima del hombro No tienes por qué estar aquí Está bien No tengo que estar allí para cuando pase Empieza a agitar el ratón muy rápidamente Alrededor de Internet Explorer Haciendo click aleatorios por toda la pantalla Lo sé porque le salió un pop-up Para Home Depot Empieza a murmurar para sí mismo Mmmmm Mmmmm Lo voy a escribir a Dover Reader en Google Lo descarga Mueve el ratón un poco Y algo más Y entonces dice Putos hackers ¿Verdad? Él y yo somos hermanos Hermanos informáticos Día 40 Me levanto y me doy cuenta de lo afortunado que soy En verdad de que no me hayan echado O algo peor Veo a la tigresa caminando hacia la oficina Desde el parking Me pregunta cómo van las cosas Creo que finalmente hemos puesto fin a Jitterbug No Me refiero A otras cosas También era extrañado Y sonrío Oh Ya sabes cómo es Se aparta el pelo Y se ríe ¿Qué coño? Bien Estoy teniendo problemas abriendo un archivo ¿Podrías abrírmelo por mí? Suspiro Sí, claro Vamos a su despacho Y está tirándome los tecos Abro el link de un archivo PDF No se abre Descargado es Reader Mientras está descargando Le pregunto qué piensa hacer este fin de semana Voy a ir a las montañas con este tía en nuestra primera escapada Parado es Reader al 80% Me voy andando Soy el informático Día número 41 Esta tía buenorra que le da el yoga Viene a mi oficina Su teclado está escribiendo en francés Estoy demasiado ocupado Jugando Flappy Beals como para que me importe Así que ¿Me vas a ayudar? Si las cosas se calman Ya me han inundado por hoy Joder Voy a matarte Mueve su glorioso pulo de yoga Y se marcha Una chica adorable Pero ya no me importa en lo absoluto Solo quiero que se acabe el día Odio este puto trabajo Todo lo que hago Es que la gente me grite Para que descargue a Due Reader Ni siquiera puedo encontrar diversión en los juegos Papá se pasa Me ve como perdido Papá me lleva afuera durante el almuerzo Me da un toque en el hombro Estoy orgulloso de ti hijo A esta fecha la compañía está jodidamente tan valiente Y aún así soy principalmente un descargador de Due Reader Pero no cambiaría nada de esto por las siguientes palabras Te quiero hijo Muchas gracias por ver el video Si te gusto no te olvides de darle a like Compartir Y si quieres más contenido Suscríbete y activa la campanita Por favor comenta las más divertidas anécdotas del informático Que conozcas en la caja de comentarios Publico muchas cosas raras e interesantes en mis redes sociales Unete a ellas Y si quieres apoyar al canal con una donación Visita mi página en Patreon Te estaré muy agradecido Como siempre Yo fui Shadow Y nos vemos hasta la próxima La noticia Gracias por ver el video.